Hola, mi nombre es Inti Pujol, soy integrante de la Asamblea de Artistas Visuales de Mendoza y bueno, lo que sucedió fue que de un día para el otro nos enteramos que se están concesionando para espacios gastronómicos, espacios patrimoniales y museísticos de Mendoza. Esto nos llama mucho la atención porque siendo parte del sector no nos enteramos pero también lo que sucede es que este tema del café se inscribe en un momento histórico en Mendoza donde se declara la emergencia cultural, donde hay artistas en pandemia y no hay un diálogo desde Cultura para con sus artistas y nos parece muy preocupante que la única noticia que salga de los espacios sea esta y el año pasado nosotros nos reunimos con Cultura, hicimos algunas propuestas y bueno, la cosa quedó ahí, no recibimos respuesta y bueno, el día que se inaugura la Casa Stopper, que es la primera concesión que se da por parte del Estado los artistas asistieron, la Asamblea asistió a la puerta del edificio y tuvo un diálogo así muy informal con Mariana Juri, con Horacio Chavaza y Lali Tinte. En esa reunión surge juntarse con el sector y hace un par de días tuvimos esta reunión que sucedió. En esta reunión se plantea como lo que venimos haciendo venimos diciendo que hace 12 años que estamos atrás de las reivindicaciones de los artistas algunas se han logrado, otras no se han logrado y la ministra abre la reunión con un discurso sobre la pandemia lo cual nos pareció como un poco querer desvirtuar nuestros pedidos nuestras aseveraciones sobre lo que está pasando con Cultura y con Patrimonio no solo con las artes visuales sino con los otros artistas entonces de entrada como que se abrió un poco esto del discurso de pandemia y se dijo, bueno, no estamos acá exactamente por la pandemia sino porque venimos de años de vaciamiento de años de edificios acéfalos de proyectos culturales que se llevan adelante como con una política privada entonces lo que nosotros pedimos en este momento ahora es políticas culturales públicas ya sostenimiento de las políticas esto quiere decir que todos los años se haga el Salón Benendimia que cada dos años se haga la Bienal de Arte que todos los años salga el Fondo de Cultura digamos que los museos tengan su equipo que en ese equipo haya un plan que haya un plan de convocatoria pública y bueno, si todo eso funcionara el cafecito sería solamente una anécdota o algo que tal vez se puede discutir en este caso el sector de los artistas está muy enojado entonces nos parece que ya basta los artistas piden que se retire una placa esta placa que tiene más grande el nombre del grupo empresarial que el museo reconocieron que sí lo reconocieron que era algo que no había estado bien y bueno, también pedimos la formación de un consejo consultivo de las artes para que estas cosas no sucedan en este proceso nos conocemos entre todos artistas de otras especialidades y hemos decidido integrar ese consejo juntos y ese consejo va a tener la función de ir fiscalizando y de ir viendo qué pasa dentro del ministerio cómo se mueve nuestro dinero dónde, en qué proyecto se invierte si se va a hacer el Vendimia si se va a hacer la Bienal si a los bailarines les falta algo si se toma alguna decisión para Vendimia si también queremos que se tenga en cuenta el pedido nuestro referido a la gestión dentro de lo patrimonial que parece que viene siendo un desastre sabemos que viene siendo un desastre pero esto se hace también como para acompañar la construcción de otro museo sabemos que hay museos que funcionan peor que otros nosotros contamos con el Museo de Arte Moderno y el anexo que tienen un plan que tienen una forma que tienen un proyecto institucional todo es perfectible y ese también sería como un modelo que nosotros de alguna forma planteamos o pedimos que se mire desde cultura ese tipo de gestión gestiones ordenadas gestiones que tengan que ver con el sector pero bueno eso no sucede por el momento y bueno estamos